Si estás buscando un lugar cómodo y donde acerques a tu familia, pero sobre todo un lugar súper exclusivo, te cuento que me encuentro en un edificio en la avenida Alberto del Campo, en la cuadra 4. Cerca a muchas avenidas principales como la Javier Prado Este, la avenida Salaverde, la avenida Peset, Juan de Aliaga. Y cerca a centros comerciales, a farmacias, bancos, centros comerciales, supermercados, cerca al mar. Es una zona súper exclusiva y muy segura. Vamos, te invito a conocer este departamento. Este departamento tiene un área total de 120 metros cuadrados y se encuentra en un tercer piso. Al ingresarnos recibe el living comedor de espacios amplios que sale a una terraza de buen tamaño por medio de una mampara. Cuenta con baño de visita, cocina remodelada y tiene área de servicio completa. Lavandería, cuarto baño de servicio y es agradable y cómodo departamento. Cuenta con tres habitaciones, todas con closet. La habitación principal con baño incorporado. La segunda y tercera habitación también cuentan con closet y comparten un baño. Además de un family room muy acogedor y muy bien distribuido. Cuenta con una cochera bastante amplia para un auto. Agenda una visita ahora mismo no deje pasar esta gran oportunidad. Que la plusvalía en esta zona es incomparable. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a mi canal de YouTube que aparece acá abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!